... Buenos días ciudadanos que nos ven desde la comodidad de su casa, trabajo y escuela. Esto es Notiquiel, donde las noticias quieren ser vistas. Yo soy Miguel Ángel González Reyes. Y yo Amara Regina González Juárez. Comenzamos. Muchas gracias Miguel y Regina. Buenos días a todo el teleauditorio que nos mira en el Distrito Federal. Mi nombre es Daniel Picasso Barroso y les hablaré de las noticias, en cual hablaremos de notas curiosas, deportes y cartelera mexicana. También les contaremos lo que aconteció en la Semana Cultural del Colegio Leopoldo Aquiel, el cual al tema a tratar fue México lindo y querido. Comencemos. ¿Qué les parece si empezamos con notas curiosas? Luna de Saturno contiene un océano subterráneo. Sí, así es. Una de las 60 lunas de Saturno posee un océano subterráneo. Los científicos sospechan que podría haber o hubo vida en el planeta. Interesante, ¿no? ¿Usted se imaginaría que nuestra propia luna haya vida? Interesante, ¿no? Ahora en los deportes. El pasado 2 de abril la selección mexicana de fútbol enfrentó a los Estados Unidos en Phoenix, Arizona, con un empate de 2 a 2. Imagínense si así nos fue contra Estados Unidos. ¿Cómo nos irá cuando vayamos al mundial, que tenemos equipos más fuertes? En la Ciudad de México el que se aburre es porque quiere. Aquí les vamos a presentar una cartelera de teatros, museos, exposiciones temporales y muchas cosas que puede hacer para tener la gente este fin de semana. Para empezar tenemos el Museo Papalota del Niño, con la exposición Criaturas Míticas, Unicornios, Sirenas y Dragones. De lunes a viernes, 9.30 a las 11 horas y de las 16 horas a las 17 horas. El siguiente museo es el MUTEC, con la exposición Electrópolis, diversión electricizante. Disfruten el recorrido que te sorprenderá a cada instante. La siguiente exposición que tenemos es en el MUAC, en la exposición Geometría Sonora. Está abierta los miércoles, viernes y domingo, de las 10 horas a las 18 horas. Jueves y sábado, de las 10 a las 8 horas. Lunes y martes se está cerrado. En el Universum, con la exposición Body World, martes a viernes de 9 a 18 horas, costo adulto 195, costo de niños 110, personas mayores de 60, 80 pesos. Vamos con el cine. En el cine tenemos la película Renoir, que es francesa, del director Guinness Bones. Es de en el año 2014, clasificación B, duración 112 minutos. Género, drama. La siguiente que tenemos es una película mexicana, del director Olayo Rubio, titulada Ilusión Nacional. Clasificación A, duración 106 minutos. Género, documental. La siguiente y última película es Filomena, título original Filomena. Director Steve Fears, el año 2014. Clasificación B, duración 98 minutos. Género, drama. Lo siguiente que tenemos es una obra de teatro. El título es Fantasma del Imperio. Trata de, te explico más o menos de lo que es un poco de la historia de México. Es el sábado 17 de mayo, a las 10 a.m., Centro Cultural Telmex Teatro 2, Avenida Chapultepec, esquina con Cuauhtémoc, saliendo del metro Cuauhtémoc. Boleto 150 pesos. En la Semana Cultural de Leopoldo Quiel, hubieron muchos acontecimientos. Aquí les voy a contar unos pocos y cómo estuvo el asunto. Primero tuvimos un memoramba de escritores, en el cual el profesor Daniel, de la materia de español, puso muchos autores, títulos y libros para que los alumnos del colegio adivinaran el título y el escritor. El siguiente fue Juego de Pelota Tachli, dirigido por el profesor de Educación Física, Jorge. El deporte trataba de meter una pelota en un aro, hizo pasar a todos los salones para que intentaran hacer este magnífico juego. El plato del bien comer, dirigido por la maestra Carla de Biología de primer año. En este te explicaba todo lo que tenías todo para tener una dieta saludable y balanceada. Adivinanza de pintores, este tenías que, te daban pistas de algún pintor como Picasso, no sé, varios, y tenías que adivinar quiénes eran. Exposición de la Escuela Museo Mars Cuba. Vino a una escuela, fue una escuela de buceo a dar una exposición, la cual nos hablaron todas las maravillas del océano y por qué animales están conformados. Lo siguiente fueron las exposiciones en inglés, en la cual los alumnos desde kinder hasta preparatoria, demostraron un propio tema dado por su profesor. Y por último, la presentación de páginas web. Aquí, todos los alumnos trabajaron por equipo, te presentaron sus páginas web y después se dieron los puntos que faltaban en algunas páginas. Es todo. Gracias, Picasso. Bueno, ahora vamos con nuestros científicos locos que nos enseñarán cómo podemos hacer un sólido sin necesidad de ser agua o hielo. Para eso vamos con mis compañeros Pablo, Marco y Julieta. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros, por presentarnos y darnos este importante segmento que es para ser científicos. Bueno, yo soy Pablo Octavio García Ramírez y mi compañero es... Yo soy Marco Antonio Leyva Lomas. Y nuestra asistente... Julieta Ramos Escorza. Nosotros les vamos a enseñar cómo se hace de líquido a sólido. Bueno, antes que nada, lo primero que se necesita son guantes y gogles, ya que estos líquidos pueden resultar algo irritantes. Lo que necesitamos son silicato de sodio, agua destilada, sulfato de magnesio, vasos de precipitado, colorante, artificial, de cualquier color, no importa. Y vasos, digo, tubos de ensayio. Bueno, lo primero que hay que hacer es en el vaso de precipitado colocamos silicato de sodio hasta 60 mililitros y llenamos hasta 200 mililitros con agua destilada. Después, como verán aquí, tenemos cinco tubos de ensayio, cuatro ya preparados y uno vacío. Ya que este tipo de ejercicio toma mucho tiempo, les vamos a hacer una presentación, digo, un ejemplo. Colocamos aproximadamente 10 cucharaditas de sulfato de magnesio y luego agregamos agua destilada. Gracias. 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 Este experimento se titula jardín químico y puede ser utilizado para decoraciones o para otras cosas. Por ejemplo, si quieres hacer un regalo para un amigo, pues lo puedes regalar. Gracias. 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 Ahora vamos a agregar tres gotas de colorante a cada vaso. Bueno, ahora con el agitador vamos a mover… Bueno, vamos a agitar estos. Bueno, se supone que así es como… bueno, más blanco. Se supone que así debe de quedar cuando ya esté bien y se tiene que ver más o menos así en la parte de abajo antes de poner el colorante. Luego aquí ya tenemos la mezcla completa de 60 ml de silicato de sodio y llenarlo hasta 200 ml de agua destilada. Ahora lo que vamos a hacer… Con una pipeta vamos a tomar líquido del tubo de ensayo y lo vamos a colocar aquí. Las reacciones de las sales que tienen estos dos químicos va a lograr que el líquido se transforme en sólido. Vamos a comentar un poquito los anuncios, los saludos que están dejando los compañeros aquí en el chat. Hay que saludar por ejemplo a Martín que dice… ¡Felicidades por las secciones presentadas! Martín dice… ¡Qué idea tan original y creativa! ¡Felicidades a los alumnos participantes del colegio Leopoldo Quiel! En la técnica 56 les mandan saludos y dice… ¡Qué interesante experimento, bravo! Sergio, muy completa la información tratada en el Notiquiel. Se prepararon muy bien muchachos y qué decir de la práctica en vivo de nuestros futuros científicos. Muy concentrados y muy bien explicado. Además de que están trabajando con todas las normas de seguridad. ¡Felicidades y gracias! También aquí del 108, muy bien por los alumnos del colegio Leopoldo Quiel. ¡Interesante experimento! Bueno, ahora como se darán cuenta, se ve aquí muy sólido y pues el punto es que es increíble ya que a través de dos líquidos, en uno se puede convertir un sólido. Bueno, hay que importar que esto no lo intenten poner con agua normal, tiene que ser con este tipo de agua especial y no lo pongan de adorno en las peceras por dentro porque esto podría hacer que los peces se mueran, tiene que ser por un espacio separado. Y ahora vamos a esperar a que mi compañero termine de poner los colorantes y los… Aquí lo que está pasando es que las reacciones de la sal muestra que se empieza a formar, el silicato de sodio, el silicato de sodio con la conjunción del clororo de magnesio, forma las… bueno, las… como si fueran tipo arrecidas. Y eso es todo, gracias, gracias por darnos este importante espacio. Bueno, Miguel, ¿qué te pareció el experimento? Sí, se me hizo interesante, está padre hacer un sólido dentro de un líquido. Sin necesidad de ser hielo. Sí. ¿Has leído algún libro esta semana, Miguel? No, no sé, no me ha interesado ninguno hasta ahorita que he visto. Pues bien, para eso vamos con mi compañera Daniela, con unas recomendaciones de libros. Bueno, mi nombre es Daniela y hoy les voy a hablar sobre estos libros. El primero del que les voy a hablar se llama La huésped de Stephenie Meyer, quien su mayor debut ha sido la saga Crepúsculo. Bueno, pero en esta ocasión La huésped trata sobre una sociedad utópica donde una especie de extraterrestres viven, han venido a habitar a la tierra y en esta… aquí hay una… la humanidad está casi extinta, por lo que Melanie, nuestro personaje humano, pues es atrapada por ese tipo de especie que se llama almas, porque carecen de un cuerpo físico. Y Wanda es metida a su cuerpo y Melanie inunda, bueno, porque todavía puede manejar a su mente, esta chica que se llama Melanie, entonces por lo tanto todavía puede pensar por sí misma, pero no puede manejar su cuerpo, lo que hace que se desespere y Wanda es enviada a buscar a la humanidad, porque los humanos para ellos son peligrosos. Entonces, la trama es sobre encontrar a un chico al que esta Melanie ama, pero de cómo inunda esta Melanie a Wanda sobre las imágenes de él, pues él cuando llega todo es sorpresa, porque nadie le cree sobre que si esté ahí Melanie o no esté Melanie y así. Entonces, pues el libro básicamente trata sobre la extinción de la vida humana. Y el siguiente libro es de Crepúsculo, solo que esta es una secuela de Eclipse, se llama La segunda vida de Brie Tunner, que el personaje es Brie Tunner y que, bueno, la trama es sobre que ir a cazar a Bella, cazar a Bella, porque según sus libros tienen una sangre muy dulce para los vampiros. Entonces, pues Riley, el creador, el creador del clan, bueno, es Victoria, pero Victoria se esconde de sus creaciones para evitar que Alice, otro personaje, que aquí no sale, pero en el otro libro sí sale, vea sus decisiones, ya que ella tiene el poder de ver sus decisiones. Entonces, pues Diego y esta Brie Tunner, pues se hacen muy amigos y al hacerse amigos, pues ocurre algo, una guerra, que es para cazar a Bella. Entonces, pues al querer cazar a Bella, pues se hace una revuelta y los Vulturis vienen a reaccionar y... Es como la... Los Vulturis son como la policía de los vampiros, porque los Vulturis tienen unas reglas muy estrictas. Creo que es una buena oportunidad para leer el libro, porque no es algo así como todos lo que piensan de Crepúsculo, sino que es algo muy diferente a lo que es y todos creen que es. Entonces, pues yo creo que hay que darles una oportunidad. Y el siguiente libro del que les hablaré se llama Cazadores de Sombras. En agosto se estrena la película, pero... El libro se estrenó hace tiempo, unos cuantos años, pero pues me llamó la atención leerlo. Trata sobre una chica que se llama Clary, que su mamá la escondió del mundo de Cazadores de Sombras, de los Nephilim, porque así se hacen llamar. Entonces, pues, un día Valentine secuestra a la madre de Clary, pero va en busca de uno de los tres instrumentos mortales creados en Idris, que es la copa mortal. Esa copa mortal es muy importante para Valentine, porque Valentine necesita esa copa para crear más demonios, y lo que necesitan los Nephilim son encargados para desterrar a todos los demonios, hombres vampiros, hombres lobo, aunque en este libro el submundo mantiene la paz, pero como Valentine quiere ir por la copa mortal, pues no la va a lograr. Entonces Clary se enamora de Jace, pero al final de todo, pues no... Hay un final que no les quiero contar, pero está muy padre el libro. Pero personalmente hace unos pocos días vi la película de este libro, y me pareció que hicieron una película independiente sobre la película, porque le cambiaron muchas cosas. Un humano se convierte en rata y ahí lo secuestraron y solo lo ataron a unas cuerdas. Así que no se me hizo justo, porque son detalles importantes que cuentan para la historia. Así que este es el libro. Y ya, esos son los todos. Me gustaron mucho, todos los libros me gustaron, pero especialmente me gustó el primero del que les hablé, que se llama La Huespe, porque, no sé, me cambió la forma en la que yo tenía, cambió la forma de mi perspectiva de vida, no sé, y se me hizo muy interesante. Lo leí, cuando me lo regalaron, lo leí tres veces seguidas porque me gustó mucho. Tres veces seguidas. Sí, me gustó mucho. Bueno, gracias. Esto es todo. Bueno, Miguel, ya tienes tres libros para los cuales leer. Sí, me interesó más el de Cazadores de Sombra. ¿Y lo leerás? Sí. Bueno, ahora, ¿qué tipo de música te gusta a ti? Pues de toda, es muy buena. Bueno, dependiendo. Bueno, pues ahora vamos con nuestros músicos, Estrella, que nos van a delictar con dos canciones. Valentín y Aldo. Bueno, pues ahora vamos con los músicos. ¡Aquí está. Bueno, pues ahora vamos con los músicos. ¡Aquí está. Bueno, pues ahora vamos con los músicos. I went to a string to analyze my dreams She says she's lack of sex, it's breaking me down I wish to a whore, she says my life abhor She treat my greeting quite, it's breaking me down Sometimes my mind plays tricks on me Sometimes I give myself a crit He lock it, set it down I'm playing, just back it up And I'm just paranoid, let's just drop Grasping to control, so I barely hold on Sometimes I give myself a creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up I'm playing, just back it up And I'm just paranoid, let's just run Bravo! 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 What do you think that song? It's very good Don't touch it! Don't touch it! en la puerta, ¿no? I will never bother you, I will never promise to, I will never bother you, I will never bother you, things I've never pens I swear, I will call the wind for God, I'll know the wind from here, you will need a bit of fear, nothing was put into this, I always need a clone for this, things I've never pens I swear, and I have never done that pain, 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 you know you're right, you know you're right, I, you know you're right, you know you're right, I, I'm the one who come inside, I don't know that I have to hide, there's a telescope above some else, it's training to the things of it, nothing really can decide, so just love yourself, I won't really win from here, you won't be afraid of fear, nothing was put into this, I always need a comment this, things I'll never pens I swear, I have never felt that pain, 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 you know you're right, 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 you're right, you know you're right, you're right, you know you're right, 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 you're right You know you're right, you know you're right Gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! Gracias por su atención